¡Aguila! Hoy lucho con dos palabras cara o cruz como dijo el poeta o águila o sol con permiso ¿Cómo nace una palabra? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué lo hace? ¿En los labios o en la pluma de quién? Suponiendo y ese es otro problema no menor que el mero hecho de que alguien la enuncie permite darla por nacida aunque pueda parecer sorprendente la ciencia lingüística y la filosofía filología, perdón, aún no tienen respuestas yo no las desconozco para varias de esas preguntas al menos, puesto que nuestras posibilidades de allegar documentación escrita desde luego, nada más que escrita van en aumento a la pregunta por el cuándo cada vez podemos responder con mayor precisión el caso que hoy va a ocuparme depara una sorprendente peculiaridad es el de un nacimiento repentino y en tromba el de una palabra que pasa de no existir en absoluto o al menos seamos prudentes no documentarse a presentar de forma súbita un número de ocurrencias relativamente alto me refiero al sustantivo quevedos que el diccionario académico recogerá en su edición de 1884 como lentes con armadura a propósito para que se sujeten en la nariz con esta previsible explicación en el paréntesis etimológico porque con esta clase de anteojos está retratado quevedo se sigue, se sigue, se sigue esta entrada de medir las palabras de Pedro Álvarez de Miranda un filólogo, un académico un lexicógrafo que ha escrito muchísimos libros dedicados a su amor por el lenguaje así que, quevedos, empezamos si el mar que por el mundo se derrama tuviera tanto amor como agua fría se llamaría por amor María y no tan solo mar como se llama si la llama que el viento desparrama por amor se quemara noche y día esta llama de amor se llamaría María simplemente en vez de llama pero ni el mar de amor inundaría con sus aguas eternas otra cosa que los ojos del ser que sufre y ama ni la llama de amor abrazaría con su energía misericordiosa sino el alma que llora cuando llama son palabras del poeta Francisco Luis Fernández poeta argentino casi contemporáneo de Jorge Luis Borges pues casi estricto contemporáneo de Jorge Luis Borges bienvenidos a la dichosa palabra pues hoy es 10 de agosto y nos unimos a las celebraciones en honor de ese santo tan interesante y misterioso San Lorenzo que el día de hoy en América Latina y en muchos lugares de Europa están celebrando una gran diversidad de fiestas en honor de este santo tan importante, tan importante para la tradición europea probablemente sea uno de los 10 santos más importantes que supuestamente nació fue un español que nació y vivió en el siglo III y en el siglo IV se empieza a hablar de él aunque probablemente haya existido San Lorenzo en la tradición europea se fue ligando dicen los folcloristas y los estudiosos de las religiones a un antiquísimo dios importantísimo de la tradición celta el dios Lug que por supuesto le dio nombre a la ciudad de Lyon en Francia y se cuentan más de 70 toponimias en Europa provenientes de este dios Lug que quiere decir luz y precisamente por eso se le celebraba en la canícula ahorita a mediados de agosto a este santo también muchos arquitectos dicen que le construyeron la primera catedral la primera catedral gótica europea la catedral de Lund dicen muchos estaba dedicada originalmente a Lorenzo pero en un lugar donde se adoraba al dios Lug y por supuesto queremos felicitar a todas las Lorenzas y los Lorenzos el día de hoy soy Germán Ortega Chávez ¿cómo les va? muy buenas noches bueno pues con esto hemos comenzado ya la dichosa palabra y tenemos también puesta ahí en las redes una dichosa pregunta a la cual ya hay dichosas respuestas y unas no tan dichosas la verdad porque ya leí dos es una palabra que no crean es simple pero es capciosa una pregunta perdón menciona un par de libros que aumenten tus ganas de vivir el que mencione el proceso está reprobado y mejor cámbienle bueno busquen ayuda vamos a seguir no bueno es que hay libros que no te aumentan las ganas de vivir sino bueno no sabemos de cuál partimos tampoco de cuál partimos como de las ganas de vivir que tenemos no haz de cuenta que estás en ganas de vivir medianas en la medianía en la medianía está bien está bien qué barbaridad aquí hay una pregunta que hace Manuel 64 07 supongo que es su código de barras pregunta su qué su NIP es cierto del banco de Manuel sobre la fiesta y las que hablemos sobre la fiesta y la celebración en las diversas culturas él la preguntó también no también también creo que había otra pregunta también que hablábamos sobre fiesta festividad festejo de si no recuerdo mal de galería y blog alguien que también puso ahí galería y blog este otra pregunta igual bueno vamos a vamos a contestarla y bueno para para meternos un poco en la antropología filosófica en la psicología en este en la historia de las religiones en la sociología porque es un fenómeno sociológico pues todos inmediatamente pensamos en nuestras fiestas infantiles o en cualquier tipo de festividad familiar boda bautizo este o en nuestras fiestas de cumpleaños no mencionamos las fiestas pero pues la palabra fiesta fiesta obviamente tiene un origen latino y está totalmente conectada con la religión está totalmente conectada con las con las los festejos religiosos incluso la palabra fiesta también se usaba para decir un día de ocio no un día un día un día que no se trabaja claro por eso los argentinos dicen feriado exactamente de feria porque tiene la mismo el mismo origen etimológico que feria que feria decimos por ejemplo la feria de chapultepec o voy a la feria no este el día de feria no el día de feria y bueno el el podríamos decir que desde emil durkheim levi brull marcel maus y todos estos antropólogos de fines del siglo sino y principios del 20 no también muchos de los proto antropólogos alemanes pues empezaron a estudiar estos folcloristas la la fiesta no el sentido de la fiesta y podríamos decir que todas las fiestas por más profanas regulares normadas que veamos todas las fiestas estamos hablando de un una actividad de un evento un evento que implica una colectividad de seres humanos y que se limita en un tiempo determinado y muchas veces pues en un espacio también en un espacio determinado y en ese sentido se parece mucho también a los juegos no todo juego tiene una limitación en el tiempo y una limitación en el espacio pero el sentido de la fiesta nos dicen los antropólogos y los historiadores de las religiones que todas las fiestas de alguna manera tienen que ver con algo que está inscrito en nuestra naturaleza y es este contraste que tenemos que hacer entre el tiempo del trabajo el tiempo de las reglas el tiempo de las normas el tiempo de las obligaciones el tiempo del ahorro y que necesariamente tenemos que romper romper ese tiempo tenemos que desahogarnos emocionalmente y tenemos que romper esa vida de la necesidad esa vida en la que estamos contrañidos por las reglas por las limitaciones entonces necesitamos eso se ve en el contraste entre ocio y negocio por ejemplo exactamente que tú lo mencionaste eso no opera con los animadores de fiestas porque es su trabajo exactamente porque el animador de fiesta en la fiesta no está en la fiesta él está trabajando pero que chistoso que una fiesta que tiene intrínsecamente el sentido de pasárselo bien necesite un animador para que te lo pases bien bueno eso es un invento de la modernidad claro es que ahí se vale aburrir claro es que ahí ya estamos hablando de que es lo que hablan muchos antropólogos que el sentido de la fiesta y la modernidad ha roto un poco ese importante contraste que había antes y que nuestras fiestas ya son como fiestas light no son verdaderamente fiestas sino que cortan un poco y limitan o sea una fiesta con limitaciones y con reglas esencialmente ya no es una fiesta o sea una fiesta es justamente el tiempo el tiempo del desorden el tiempo del exceso el tiempo del exceso y que se refiere originalmente a ese contraste entre el mundo profano y el mundo sagrado por ejemplo los esquimales dicen en el verano en el verano lo sagrado está debajo de la tierra y lo profano está arriba en el invierno que es cuando se juntan y hacen fiestas y todo lo profano está debajo de la tierra y lo sagrado está arriba Confucio decía un arco no debe estar permanentemente tenso la cuerda del arco no debe estar permanentemente tensa pero tampoco debe estar permanentemente floja debemos soltarla y tensarla o sea ese contraste es justamente el tiempo necesario de la fiesta y bueno toda fiesta es una suspensión entonces del tiempo normal que quiere decir que nosotros contamos el tiempo y en el momento de la fiesta se supone que el tiempo se suspende es cuando no hay tiempo y también por eso tiene que ver con el regreso a los orígenes o sea toda fiesta es una especie de regreso a antes del tiempo antes de que empezar el tiempo antes de que empezar el orden antes de que el mundo se creara de hecho pues decía Durkheim la norma no tiene en sí misma el principio de creación de restablecerse, de rehacerse entonces todo tiempo con reglas toda institución reglada implica algo que se congela y de alguna manera se atora se rigidiza es como una estructura y para que el mundo se renueve necesitamos regresar un poco al caos al desorden y por eso las grandes fiestas comunitarias que son fiestas que pueden ser estacionales que pueden ser agrarias que pueden ser nosotros todos por más que yo siempre lo digo por más que a fin de año seamos muy ateos o que digamos no, no creo en la Navidad y Santa Claus lo inventaron los norteamericanos lo cual no es cierto y que el año nuevo ¿por qué el año nuevo es en esta fecha y no es como los egipcios o los judíos? se han empezado a imponer normas para esas fiestas porque en realidad según tu teoría no debería haber ni jolgorio ni una obligación a hacer determinadas maneras sería nada más una interrupción de lo que uno hace cotidianamente entonces en ese sentido estrictamente sintiendo la etimología podrías no hacer nada y ser que estar de fiestas lo que pasa es que ahí la etimología está rebasada el regreso el regreso a los orígenes implica no nada más el regreso como decían los romanos a la edad de oro y al tiempo paradisíaco sino es también el tiempo en que Saturno hacía monstruos hacía monstruos es un tiempo también en que lo terrible lo terrible y lo paradisíaco se junta todo eso está digamos todo el sentido religioso es muy cierto pero por ejemplo en Durkheim también está la idea de la fusión con la masa la idea donde pierdes tu individualidad justamente por ese regreso al origen del que hablas y las implicaciones políticas de eso y el riesgo que tiene eso también porque por ejemplo los nazis Stalin usaron muchísimo esas cosas para fundir al individuo en la masa eso también tiene sus riesgos bueno lo apunto es que me piden por tercera vez decir la dichosa definición por cierto mi fiesta me dejó tirado anoche porque el sistema de enfriamiento no le funcionó porque te cambió el ritmo ya 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 no me bueno voy a decir la dichosa definición excesivamente adornado emperifollado vean que preciosa palabra la palabra que buscamos está sazonada con cierta hierba aromática apiácea y tengo una chulada tengo una chulada que se llama nublado con probabilidades de albóndigas que si tiene que ver con el clima con un pueblo en el que cambia el clima tres veces al día en el desayuno en la comida y en la cena y llueve hay tormentas de diferentes comidas alimentos un día cambia hay demasiado de todo las porciones son demasiado grandes y eso se convierte en un caos es un libro de Judy Barrett que es una estadounidense que vive en Nueva York y que da clases de arte en un kinder de Brooklyn y de su marido ex marido es decir es ex marido pero no sé si era marido todavía cuando hizo las ilustraciones de este libro y sobre todo es un best seller este libro de Corimbo editorial Corimbo pues ha sido un exitazo y bueno tiene unas cosas increíbles y yo aprovecho para mandar un gran saludo a Santiago García que en este minuto está viendo este programa y viendo este libro así que aquí tienen nublado con probabilidades de albóndigas una chulada pues hola Santiago también tenemos ejemplares de el espíritu universal como salmón ¿qué tal el título? es un libro de Rudolf Moritz o de perdón de Moritz Rudolf en ese orden publicado por Herder es un libro en el que China Hegel y la inteligencia artificial están presentes vamos a dejarlo ahí como resumen yo le mando un abrazo y mi agradecimiento a Valentín Rincón mis hijos y creo que tantos niños de América Latina y de España por lo que sé crecieron con las canciones de Valentín Rincón y él tan amablemente nos obsequió un volumen a cada uno de nosotros sobre su palabrero su palabrero de veras está súper además es un libro cuando cuando él me lo me lo hizo llegar me comentaba me dice es un libro que les va a gustar a ustedes mucho precisamente habla me preocupé está muy bien hecho muy bien editado con letras muy grandes para todo público ¿no? por ejemplo abro nada más así dice pleonasmo error involuntario entonces pone comentario no puede haber errores voluntarios hemorragia de sangre entonces ya pone ahí basta con decir hemorragia y tiene aquí una serie de poemitas yo loco loco y ella lo quita yo loco loco y ella lo quita váyase manita váyase manita padrísimo libro muchas gracias a Valentín Rincón para ustedes bueno ante la probabilidad de volvernos albóndigas y los salmones mejor nos vamos a una fiesta y ahorita la renovamos gracias por seguir con nosotros en esta fiesta de dicha cada sábado estamos aquí con ustedes y ustedes con nosotros porque sin sus palabras no podríamos tampoco hacer este programa imagínense nosotros aquí hablando de quién sabe qué inventándonos improvisando no tenemos este sus palabras afortunadamente pero un poquito más ordenado esto pero antes y de sobra y de sobra sí tengan mucha paciencia porque afortunadamente nos llegan muchas y las queremos contestar todas pero están buenísimas pero antes de eso voy a mencionar algunos de las respuestas que nos llegaron les pedíamos mencionarnos un par de libros no sé por qué un par pero este bueno podría ser uno o dos un par es como no es dos es un número impreciso cercano al dos porque para que nos aumenten las ganas de vivir no basta uno tiene que ser dos pero Victoria Godoy da dos el manantial de Ayn Rad y tres lindas cubanas que nos pide que digamos nosotros el nombre del autor Gonzalo Celorio sale Eduardo Casara o sea imagínense si no dan ganas de vivir con esos protagonistas George Daxoul bueno mandamos un beso a Gonzalo Celorio no sé si ve este programa a veces sí seguramente es lo único que hace Gonzalo te extraño el más reciente de Al Amour dice George Daxoul que no he leído me da motivos para seguir vivo Illuminations el último de los cuentos que escribió Borges volver a leerlo me da razones para lo mismo el libro de arena ese no da razones y Caris Mireya Durfenshmitz de San Clemente dice fractura de Andrés Newman que me regaló una amiga que quiero mucho y el padrino de Mario Puzo que devuelve la paz mental qué bonito qué bonito que el padrino le devuelva la paz mental las ganas de matar no sé a ver cuando encuentre la cabeza del caballo querríamos pasar una tarde contigo Caris Mireya para una rica charla Juan María Juan María Alponte en una entrevista decía que lo que más le levantaba el ánimo era leer a Siorán porque era tan terrible que ya te dabas cuenta que todo lo que estaba pasando era nada ya era nada para las cosas horrorosísimas Marco R miren nada más la pregunta tan interesante que hace Marco R hace unos años no existían ciertas palabras lógicamente como por ejemplo gentrificación por favor hablen de ella y de cómo se inventó tú sabes bueno nadie sabe bien cómo se inventan las palabras de eso te ha dado a tu entrada exactamente pero hay muchas palabras que no existen pero porque no existen los conceptos a ver yo creo que el proceso es antiquísimo lo que denomina la gentrificación que es básicamente pues este proceso mediante el cual gente de dinero llega y compra propiedades y el valor o renta propiedades y el valor de las propiedades de los bienes raíces sube y eso genera una serie de problemas como cada vez que llega la riqueza a cualquier parte genera una serie de problemas y en una zona en una zona de un asentamiento humano o sea se genera una revaloración del suelo claro eso es digamos la gentrificación que es un neologismo efectivamente antes no se usaba y no existía ni el registro y esto es esto se puede ver muy fácilmente en una herramienta que les recomiendo mucho su uso que es Google Ingram y ahí metes la palabra y tiene la base de los libros en inglés en francés en español en muchos idiomas diferentes y puedes ver cuándo se empiezan a usar y qué tanto se usan y cómo pasan o no pasan de moda y gentrificación es una palabra que se inventó en el mundo de habla inglesa a mediados de los 70 si no me equivoco o hace unas cuantas décadas apenas eso ustedes pueden checarlo en Google Ingram precisamente y para describir este proceso pero es una palabra que no nos cuesta trabajo en español porque está formado ese neologismo con raíces latinas con raíces latinas con las que estamos muy bien familiarizados ¿y viene de gente? viene de gentil al parecer pero gentil y gente están obviamente relacionados lo que pasa es que si antes había gente pues la gentrificación no es que haya gente pues si ya había gente lo que ocurre es que hay un sentido de la palabra gentil que hemos perdido en español que es el sentido de gentil como alguien noble o aristócrata en español básicamente gentil hoy en día se entiende pues una es como sinónimo de amable una persona gentil es una persona dulce en su trato cordial amistosa eso es una persona gentil las personas religiosas leen muchas veces la palabra gentil porque en la biblia se usa la palabra gentil para referirse los judíos la usaban para hablar de los que no eran judíos y después esto es muy interesante los cristianos también los primeros cristianos la usaron mucho para referirse a los que no eran cristianos y esto tiene un sentido no tenía que ver con gentil de gente ni nada de nada tiene que ver con una raíz muy rica que ha dado lugar a infinidad de palabras en español que es la raíz gen una raíz de origen proteín de europeo muy muy antigua que significa dar a luz o engendrar o generar gen 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 exactamente es una raíz que permanece idéntica prácticamente y digamos este cuando en la biblia o en los escritos religiosos se habla de los gentiles se está haciendo alusión a las personas que tenían dioses familiares a las personas que adoraban a su propia gen porque los romanos en el mundo romano Germán lo sabe mucho mejor que nosotros pues había un montón de genios o dioses domésticos los manes los lares los penates los panes muchas veces ellos mismos no hacían una diferencia clara entre unos y otros pero básicamente era como nuestro día de muertos donde en nuestro día de muertos los mexicanos hoy en día pues aparte de que hacemos lo mismo que los romanos de ponerles comida y vino a nuestros muertitos y poner sus fotos o sus imágenes y recordarlos que eso exactamente hacían los romanos era pues esa mente ese culto a su gen eso los volvía gentiles porque en lugar de estar haciendo un culto a ese dios omnipotente de los judíos o al único dios de los cristianos de la gente que no es de la familia estaban con sus altares incluso se ven esos altares ahí en Pompeya y en Herculano ves como se llamaban esos no me acuerdo como se llamaban esos altares donde estaban los lares de la familia los diosesillos de la familia donde se rendía culto a sus propios dioses y justamente eso los volvía gentiles ahora en español ya perdimos el sentido de gentil como aristócrata conservamos el de gentil por los escritos religiosos y tenemos este sentido de gentil como algo amable pero insisto esta raíz de gens da en español palabras que no nos suenan a gens como nacer generar generar generación el genio de hecho muchos de esos bueno los propios romanos hablaban del genio de la familia el genio de la familia era ese genes de la familia que era ese espíritu familiar al que se le rendía culto en tu casa o había genios de lugares y que encarnaba en un ancestro principal encarnaba en un ancestro que sentían que era el que más había manifestado ese genio hay una costumbre estadounidense de poner una mesa con muchos retratos en portarretratos incluso en la entrada de la casa como si fuera el hall y es precisamente una actitud muy gentilicia bueno ahí viene gentilicia obviamente también viene gente y eso lo retoma gentrificación que podría ser gentificación y sin embargo le meten la R o gentilificación pero no es solamente gente porque probablemente el primer uso el primer uso es de una de una socióloga urbanista que yo a eso me dedico también una socióloga que lo utiliza en relación al término inglés entre la alta aristocracia la alta aristocracia y la baja aristocracia hay una clase que se llama gentry y de ahí viene gentry que les voy a decir en la licenciatura en urbanismo no nos gustaba mucho la palabra no nos gustaba mucho la palabra pero ahora como no hay no hay una no hay una palabra en español realmente que abarque y tenga el sentido pero se ha extrapolado mucho antes era eso de que la gente de dinero llegaba y aumentaba digamos el costo de la zona pero ahora también se usa cuando por ejemplo cambian una cantina este muy o la tiendita de abarrotes de la esquina y ponen algo mucho más moderno más sofisticado en realidad eso no tiene que ver exactamente con el dinero pero sí porque es pero sí tiene que ver con el dinero porque es gente que la que tiene su propia tiendita personal pues no tiene los recursos que tiene una gran empresa o que tiene una persona con más dinero para ponerla bonita pero también tiene que ver con el estilo el estilo es más moderno ahora logísticamente también se usa en el sentido contrario también que originalmente empezó como ustedes dicen pero también a veces una zona empieza a depauperarse empieza a ser más violenta y la gente huye de ese lugar y entonces llega un grupo de gente de otro nivel económico social cultural y luego a lo mejor como en el centro de la Ciudad de México se vuelve a re a gentrificar pero gentrificación siempre tiene el sentido de hacia arriba no hacia abajo o sea el proceso urbano puede ser hacia arriba o hacia abajo en términos socioeconómicos algunos urbanistas lo usan al revés también pero digamos la palabra como función en el uso es esta ahora techo de la crítica puedes inventar palabras pero cuando las palabras pegan es por algo es porque hay una razón ahora siempre tiene una connotación negativa y se ve como un gran problema yo como he sido un gentrificador a lo largo de los años no quiero criticar la gentrificación y ahí lo dejamos mientras tanto vamos a dar la dichosa definición de esta noche para que ustedes puedan comunicarse con nosotros a través de las vías que tenemos abiertas y nos digan que se esconde detrás de excesivamente adornado emperifollado una palabra que ha traído mucha conversación aquí en los cortes la palabra que buscamos está sazonada que bonito con cierta hierba aromática apiacia y esta bonita definición tenemos algunos ejemplares de metafísica y ética en el platonismo medio de Jacob Buganza este libro es una cortesía de la universidad veracruzana y se ve sesudo e interesante para ustedes de Gabriela Peirón escritora mexicana ilustraciones de Claudia Navarro ladrón de sonrisas a la delta colibríes del editorial Edel Vives Edel Vives muy simpático corto y breve pero muy simpático libro y tenemos también un libro de poemas de Becky Rubinstein una magnífica gran poeta mexicana que escribe mucho para niños pero este es para adultos pero los niños los pueden leer que se llama de letras Babilonia está publicado por verso destierro y antes de irnos a un corte les tenemos una gran noticia porque este jueves vamos a estar fuera de los estudios y hace mucho que no lo hacemos en este programa así que siempre es una maravilla poder anunciar que vamos a estar en el centenario de la facultad de filosofía y letras de la UNAM nos unimos a esos festejos por esos 100 años de existencia y la dichosa palabra además se va a hacer fuera de horario y fuera de contexto jueves a la una de la tarde y para darles más explicaciones de dónde va a ser yo creo que Eduardo que es el de la facultad de filosofía y letras explícanos dónde está ese foro experimental el foro experimental José Luis Ibáñez está en el lado poniente del estadio olímpico de CEU más o menos a un kilómetro de la facultad de filosofía y letras que está junto a la biblioteca ahí hay un servicio de Puma Bus y eso vamos a comenzar a grabar a la una y entiendo que ese programa va a ser transmitido el sábado 17 por este mismo horario que nos están viendo ustedes entonces si quieren salir en la tele porque hacemos tomas del público y participan ustedes muy directamente vaya el jueves que se van a poder ver el sábado que chulada de una a dos ahí vamos a estar si quieren más información por supuesto en las redes sociales de la dichosa palabra tendrán todos los datos mientras nosotros nos vamos a un corte y volvemos enseguida hola soy Javier García Diego estamos en la librería del Colegio Nacional una institución fundada por el gobierno federal por la Secretaría de Educación Pública en 1943 para agrupar a los mexicanos científicos intelectuales y artistas más distinguidos del país a la fecha hemos publicado cerca de 1200 títulos organizados en colecciones para mí la colección más importante del Colegio Nacional es la que denominamos la colección blanca o la colección obras completas junto con las obras completas tenemos otras colecciones emblemáticas la de los discursos de ingreso el discurso de ingreso de Cristina Rivera y aquí tengo salió por suerte el de Diego Valadez en fin es una labor muy importante antes se publicaban en otro formato en blanco pequeños es una colección muy importante junto con los discursos tenemos una tercera colección la de los opúsculos y los tenemos divididos por colecciones por disciplina también iniciamos una colección de biografías de nuestros miembros fundadores en fin esta es una muestra así ligera rápida de lo que publicamos en el Colegio Nacional repito a la fecha llevamos 1200 títulos quisiéramos retomar nuestra colección de obras completas la colección blanca esperemos poderlo hacer ya muy pronto y repito seguir con los opúsculos seguir con los discursos seguir publicando obras de y sobre nuestros nuestros miembros los invito los invitamos a que vengan a la librería del Colegio Nacional es preciosa el edificio es precioso siempre hay cosas interesantes por lo general o más bien siempre ofrecemos descuentos pueden también comprar nuestros libros en línea y aprovecho para agradecerle a la dichosa palabra que por cierto cumple 22 años por esta posibilidad de mostrarles los libros del Colegio Nacional pues pues somos nosotros los que le agradecemos a Javier García Diego que haya aceptado esta invitación a hablar mínimamente de las ediciones del Colegio Nacional Javier García Diego es un gran historiador gran profesor gran conversador y gran ser humano le enviamos un saludo cordial con nuestra admiración vámonos con más preguntas de nuestro culto público y lean los libros del Colegio Nacional una institución que deberíamos revalorar más los mexicanos en nuestro conjunto bueno pregunta doña Marta Heredia Ávila más bien no pregunta nos pide que hablemos de Inés Arredondo y de su obra Inés Arredondo es una cuentista básicamente una cuentista y se le conoce básicamente por sus libros de cuentos que no son muchos son tres libros de cuentos ahí yo haría una cuestión con los libros de cuentos los libros de cuentos leanlos con mucha curiosidad espero que un cuento les lleve a la curiosidad del otro pero los libros de cuentos siempre son irregulares son como las lluvias es decir no hay un libro de cuentos que tenga todos los cuentos del mismo nivel o que a un lector le produzca esa sensación es decir leer un libro de cuentos es ir puebleando por una zona en donde tenemos más afinidad con unos nos identificamos más con otros el primer libro de cuentos de ella se llama La Señal el segundo se llama Río Subterráneo que tiene para mí los dos cuentos más espléndidos de Inés Arredondo uno que se llama Apunte Gótico que es una barbaridad y otro que se llama Orfandad que es otra barbaridad cuando dicen no que la literatura es para este ¿cómo dice nuestra pregunta? para aumentar las ganas de vivir para aumentar las ganas de vivir léanle a sus hijos en la noche Apunte Gótico o el cuento de Orfandad para que sus hijos se suiciden al otro día porque son verdaderamente terribles después de un mal día se supone ahora me voy a vengar de ti y te voy a leer este cuento si ya ves que cuando uno lleva a los niños a las fiestas luego se portan mal y bueno etc pero es una mujer que estuvo digamos fue parte de la llamada generación del medio siglo hay una definición de esa generación una explicación de esa generación donde estaba Juan García Ponce Salvador Elizondo Juan Vicente Melo que hizo Armando Pereira en un libro sobre esa generación que dice que hay un capítulo en el arco y la lira que creo que la última edición ya se llama el narco y la lira o algo así no sé cómo es que dice que hay un capítulo que es el de la revelación poética y la idea de Pereira es muy buena dice los prosistas de esta generación tomaron esas ideas de los de la zona oscura del ser la inestabilidad la revelación el milagro la mirada pero la hicieron en textos de prosa puede ser que muchos poetas no lo hayan podido llevar a cabo como un programa pero indudablemente que los de la generación del medio siglo si lo hicieron excepto Ibargüengoyte que siempre lo meten en esa generación y que Ibargüengoyte siempre nos mueve nos mueve a risa no le interesaba el misterio bueno si le interesaba pero es otro enfoque ni el tormento humano bueno ya ven los humoristas en realidad les cae muy gordo que les digan humoristas o sea no les da risa que les digan humoristas porque dicen no yo hago mi trabajo muy seriamente he llorado mucho y todo todas las maneras de autoflagelarse que tienen son muchos escritores porque un escritor que no se autoflagela pues parece que le sale así nomás natural bueno yo conocía Inés Arredondo y tengo la impresión de que si se autoflagelaba para usar tu expresión en las expresiones de ella mi impresión de ella como persona parece una persona bastante atormentada yo la conocí cuando ya era maravilla yo no conozco la vida la vida personal pero además escribió sus cuentos no solamente tienen temas terribles tienen propuestas feministas muy interesantes porque era la época del amor libre y las infidelidades se perdonan y etcétera y entonces y también era la época de la guerrilla hay cuentos sobre la guerrilla en México otro de sus cuentos muy famosos a mí me gusta mucho se llama La Sunamita La Sunamita porque tiene un epígrafe bíblico del libro de los reyes si no me equivoco y te das cuenta que el cuento todo el cuento está en el epígrafe y es un cuento terrible tremendo ella era no sé si era de Sinaloa era de de Coliacán de Coliacán hay una en algunos cuentos aparece esta situación de los chinos también perseguidos en en Sinaloa le hacen un homenaje La Canien hizo una edición especial ya ven que La Canien por el Día Nacional del Libro hace cada año una edición especial un año estuvo dedicado a Inés Arredondo y fue uno de los años más exitosos de ese libro que reunía justamente su obra los cuentos completos están en en Siglo XXI y también los publicó el fondo y lo cual quiere decir que es bastante asequible y quien ha escrito una verdadera maravilla que es una biografía de Inés Arredondo pero una biografía comentando sus libros es Claudia Albarrán ah mira Claudia Albarrán escribió esa biografía ahorita se me se me escapa el nombre porque como estoy en vivo se me olvidó Beatriz Espejo y su esposo Emanuel Carballo también escribieron sobre sobre la fineza del estilo de Inés Arredondo y bueno era esposa de Tomás Segovia un tiempo del que cuando se divorciaron pues también tuvo muchos problemas y a partir de entonces fue cuando empezó a andar fundamentalmente en silla de ruedas y es madre de Pancho Segovia que estuvo con nosotros pero sus problemas de la silla de ruedas tienen que ver con la columna pues sí no con la columna emocional los psicólogos los psicólogos te dirían que hay una conexión ahí pero ya ves cómo son los psicólogos bueno bueno vámonos nuevamente a la definición de esta noche una definición que estuvo estuve a punto de equivocarme con ella pero creo que al final quedó bien excesivamente adornado emperifollado la palabra que buscamos está sazonada con cierta hierba aromática apiácea al igual por cierto que la palabra emperifollado pero eso es otra cosa y bueno para ustedes tenemos de editorial lectorum este libro que todo el mundo debería de leer del gran George Orwell Rebelión en la granja un libro del que muchos hablan pero no estoy tan seguro si todos lo han leído a conciencia un escritor fantástico y tenemos también la conformidad el autor es Kass R. Sunstein el poder de las influencias sociales sobre nuestras decisiones es una coedición de Grano de Sal Gran Editorial y del INE Gran Instituto Rosa Montero que yo sé que es una de las favoritas muchas veces de los lectores hispanohablantes bueno pues ahora vuelve a la novela negra que hacía mucho tiempo que no publicaba nada de este género junto con Olivier Truc que es un francés un corresponsal un periodista que es corresponsal en Escandinavia y en diferentes países nórdicos de Europa y que además es ganador del premio Quédu Polar que es uno de los más representativos de la novela negra en Francia es una feria y entonces en esa feria se da este premio resulta que en Francia uno de cada cinco libros que se publican es de novela negra y que tiene un éxito como ninguno bueno pues este que se llama La Desconocida y que publica Alfaguara Negra Alfaguara justamente de su colección de novela negra pues tiene que ver con este un cuerpo que se descubre en Barcelona y de cómo el rastreo de quién es esa persona que apareció en un contenedor lleva hasta León y bueno pues ustedes saben los ingredientes y los sazonadores de la novela negra para seguir con él el espíritu de esta noche Rosa Montero Oliver Truc gran 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 libro pues un libro negro y escrito cuatro manos no sé por qué me recuerda ciertos pianos haremos una breve pausa para volver aquí a la dichosa palabra seguimos aquí con ustedes hoy el día de San Lorenzo nos pregunta aquí por cierto la etimología la etimología de Lorenzo tiene que ver con tu nombre Laura tiene que ver con tu nombre Laurentium de Laurel y de estar Lorenzo y de estar Lorenzo los que están medio Lorenzos bueno nos pregunta aquí Antonio no nos pregunta Enrique Guillén Ruiz que si podríamos hablar de este libro fabulosísimo las mil los mil las mil perdón los mil y un años de la lengua española de nuestro Antonio a la torre digo nuestro por un lexicógrafo mexicano que además murió hace no tantos años como 10 15 años de Jalisco y gran erudito curiosamente él y ha contado ha contado muchas veces en entrevistas que se hizo un título pirata para poder dar clase en primaria y luego fue en secundaria luego volvió a estudiar porque pues él estudió mucho de la mano de Raimundo Lida que nombra continuamente en sus obras como uno de los referentes pero que conoció después de que Juan José Arreola su gran amigo su gran maestro se fue a vivir a París y entonces él se tuvo que buscar ahí un sustituto de a quién seguir en quién poder como reposar toda esa pasión que tenía por el lenguaje y lo hizo con él con Raimundo Lida y bueno él vino a la Ciudad de México a estudiar justamente a la Facultad de Filosofía y Letras luego hizo Derecho y básicamente lo que ha hecho ha sido siempre estudiar desde un punto de vista muy serio y muy divulgativo la lengua porque este libro que es una de tantas obras que ha publicado es filólogo es traductor es ensayista es profesor fue pues este lo publicó en 1979 por encargo sí de un banco no el encargo lo hizo con una señora una productora de libros una editora que quería hacer un libro un poco en conmemoración a lo que se estaba en ese momento festejando no en ese momento porque fue después pero en 1975 un gran año se supone que quisieron poner ahí los mil años de la lengua española ¿por qué? porque fijar el origen de la lengua española que es bastante difícil otra vez volviendo a lo que yo leía al principio pues se estableció en el 975 que luego se ha ido como adelantando porque es como ya no eran las glosas semillarenses ni las silenses era la noticia de quesos en fin hay una serie de hitos que tenían que ver con esas primeras palabras registradas por escrito de una cosa que ya no era latín que se parecía más al latín vulgar y que empezaba a ser una una mezcla de lo que hablaba el pueblo y que ya era otro idioma una lengua romance más evolucionada bueno pues ese 975 que se estableció como una fecha que en el 1975 quedaba muy bien festejar bueno pues esta mujer que se llamaba no me acuerdo su nombre pero la apellida era True Blood quería como escribir algo que tuviera que ver con ese milenio entonces se buscó el patrocinio de un banco efectivamente y entonces dijo bueno pues perfectamente lo regalamos a los clientes algo que se hace mucho estas ediciones de lujo con tapa dura y muy bonitos con ilustraciones y muy vistosas muy caros con el papel muy caro también y se regaló a los clientes a las personas más cercanas a ese banco esa primera edición de 1979 se la encargaron a la torre y pues él tuvo poco tiempo pero dijo no yo lo tengo muy fácil con todo lo que tengo acá y la información me pongo a ello y lo hago tenía muchas ilustraciones que él nunca estuvo tan de acuerdo aunque hubiera ilustraciones porque decía no están como tan de la mano y lo que quería era escribir un cuento una historia que no fuera ni técnica ni académica ni muy profesional sobre lo que había sido la historia del español desde las etapas pre-romanas y por supuesto toda la evolución desde el latín empieza desde el indoeuropeo creo que es el primer capítulo pero por ejemplo nunca quiso y eso es algo como diferente a lo que suelen hacer las historias de la lengua española que siempre ponen como en un capítulo aparte el español de América y él siempre defendió que el español de América no tendría que ser separado del español ibérico porque eran parte de una sola cosa y que él es muy defensor de los diferentes acentos de las diferentes pronunciaciones de las diferentes gramáticas de las diferentes maneras de decir que una cosa se llama de una determinada manera y lo llamó mil y una años de la lengua española por ese milenio que se cumplía en ese momento y porque ese uno era simbólico de que normalmente cuando no sabemos bien cómo situar las cosas decimos mil y pico pues tantito y cacho así y tantito y aludiendo a las milionarias y aludiendo por supuesto las milionarias como un cuento porque como dices era un cuento de la historia y porque era un cuento con muchas versiones las mil y una noche lo que tiene que coincide con esto es que para hablar del español hay que hablar también de muchas polémicas de muchas discrepancias de muchas versiones claro él coincide en que tiene que haber un tronco no se puede hablar de la historia del español sin hablar del Quijote de Gonzalo de Berceo sin el cantar del mío sin los árabes sin el latín por supuesto sin todos los pueblos que se encontró Colón y con los que luego también se nutrió ese idioma nuevo y que evolucionó de otra manera entonces decía si hay algo común pero luego hay muchas maneras de contar una historia hay muchas interpretaciones hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo y él cita siete fuentes yo no me las sé del todo pero bueno también en Despidal por supuesto está Raimundo Lida está Corominas como que hay diferentes libros y publicaciones en las que dice esto es lo fundamental para conocer esta historia y además muchas son extranjeras que eso también es un punto de vista muy interesante esta primera edición de 1979 se hizo luego otra segunda versión de 1989 en la que él ya dijo aquí es lo que yo quiero contar de verdad fuera ilustraciones yo quiero hacer como más trabajo de lo que yo quiero contar y cómo lo quiero contar y además recibió muchos comentarios muchas correcciones en ese caso erratas que él había detectado pero también retroalimentación de ese público porque ese público lector que él dice que no es el erudito el experto sino que es el público en general pero él tuvo el tino de esos primeros ejemplares que él dice que hizo una lista de 50 diciendo yo quiero que lo lean estas personas porque me interesa mucho saber su opinión algunas le escribieron de vuelta les hicieron reseña otras no no dijeron nada pero a partir de esa esa comunicación que él tuvo con estas personas a las que él respetaba mucho desde el punto de vista de esta historia de la lengua pues él hizo sus adaptaciones entonces esta segunda edición realmente fue la que él considera como buena hay otra tercera edición todas están en el fondo de cultura económica la última por lo menos la última es del fondo esa es el 2002 la tercera ha tenido múltiples reimpresiones es un libro que se ha vendido muchísimo y que se estudia en muchas universidades en muchas universidades extranjeras donde se estudia el español como lengua extranjera este es el libro de referencia hablamos mucho en este programa de Irene Vallejo y de su historia de los libros este sería como el paralelo digamos el colega pero de la historia de la lengua y como pues ha evolucionado es una persona muy abierta muy moderna en el sentido de que habla de la academia pero habla también de la modernidad de los usos sobre todo cibernéticos evidentemente hay un poco de estado obsoleto porque habría que no le gusta la transparencia o sea no es un cuate que sea pedante en su manera de escribir y habla es muy cordial es un cuento y yo creo que ese es un gran valor una cosa que hay que entender de la evolución del español perdón que meta mi cuchara es que o de cualquier otra lengua es que a veces la gente cree que hubo un momento donde ya no era latín y después fue español y nunca pasa eso siempre todos hablamos nuestra lengua materna nunca ha dejado de pasar eso hablamos nuestra lengua materna y no obstante pues del indoeuropeo se pasó al no sé qué al latín al latín y al español pero nunca de un día para otro es justamente lo que significa la palabra evolución lo mismo pasó con los animales o sea nunca hubo no sé un lobo que diera a luz un perro sino que realmente todos son hijos de su madre y la evolución es tan lenta que se vuelve imperceptible es un libro que tiene unas 400 páginas es muy entretenido es muy interesante es muy recomendable que ya nos vayamos bien ok pues para todos pongan atención aquí menciono un par de libros que aumentarán tus ganas de vivir también vamos a decir nos dice Glens García Blanco Nocturno de Ricardo Piglia Catedrales de Claudio Piñeiro Mario Ruh 71 dice todo pero en especial El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Franklin obviamente El Quijote Mauricio Babilonia dice It was a dark and stormy night de Snoopy y el dios del laberinto de Herbert Crane bien ok nuestra dichosa palabra del día de hoy excesivamente adornado emperifollado la palabra que buscamos está sazonada con cierta hierba aromática apiácea emperigilado es la palabra que estábamos buscando emperigilado pero también existe como hierba el perifolio por eso el emperifollado nada más apunte al margen y tiene una palabra muy usada a fines del siglo XIX muy usada en el siglo XIX alguien muy en la literatura te lo vas a encontrar constantemente en la literatura en español adiós que no es en cilantro bien pues adiós nos vemos el jueves el jueves ahí en la facultad de filosofía y letras en ese nuevo edificio ahí los esperamos muy buenas noches Pablo Laura Eduardo Germán Ortega a todos ustedes gracias a todos ustedes CC por Antarctica Films Argentina